Hola, en este video estableceremos y especificaremos tu objetivo de mayor impacto. Lo primero acá que tenemos que asignar un líder del proceso, porque esto en su primera etapa va a tener un espíritu bien de brainstorming, digamos. Esto es una conversación y yo siempre les digo acá, para mí el OKR principalmente es la tabla de contenido de la conversación que yo tengo que tener todas las semanas con mi equipo de trabajo, digamos, para que vayamos empujando y haciendo avanzar el objetivo. Entonces tiene que haber un líder que sea el que tome control de la plataforma, el que cree la organización, el que invita a los usuarios, que active el sistema y, como decía anteriormente, que invita a los participantes para que todos podamos ir colaborando. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso específicamente? Y acá esto lo voy a hacer ahora con bastante calma porque esto es lo que nosotros debiéramos generar idealmente que ustedes tengan listo de aquí al próximo martes, porque teniendo listo esto de aquí al próximo martes, vamos a poder entonces entrar de lleno en el establecimiento de los subobjetivos y los resultados claves. Entonces lo primero que debiera hacer en una conversación con mi equipo es considerar cuáles son mis posibilidades. ¿Qué es lo que realmente va a generar un mayor impacto? Y acá, por favor, recuerden que lo que yo les decía, tengo que seleccionar las batallas que me hacen ganar la guerra con mayor simplicidad. Con mayor facilidad, ¿cuáles son esos factores que si yo los pudiera mejorar? Si yo pudiera mejorar un factor en la organización, ¿cuál sería el que tendría el mayor impacto? A lo mejor, como estamos en pandemia ahora, tiene que ver esto con la metodología del teletrabajo. A lo mejor y muy probablemente esto tiene que ver con venta. Pero puede tener que ver con otras cosas. Puede tener que ver con la satisfacción del cliente. Puede tener que ver con un montón de cosas. ¿Cuál es la cosa, y acá podemos ocupar la ley de Pareto incluso, que yo, al hacer el menor esfuerzo, me va a generar un mayor impacto? Es ahí donde tengo que poner los ojos. Si todo se mantiene como está, y solo cambiamos una cosa, ¿qué generaría mayor impacto? Esta es nuestra pregunta principal. Y esto, obviamente, a lo mejor hay algunos acá, dependiendo de su organización. Por ejemplo, veo a Manolo que está ahí, él me contaba la vez pasada que él hace asesoría y consultoría de manera más independiente. A lo mejor esto es una conversación de él con él mismo, digamos. O a lo mejor, si el equipo es más grande, está en una conversación a nivel de gerentes. O a lo mejor en el caso de Felipe, que él indicaba que él lidera un área de venta, es con los supervisores de venta, o con los vendedores específicamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, al cambiarlo, va a generar un mayor impacto? Una vez que tengamos eso, ustedes se van a dar cuenta que en una modalidad de brainstorming, pudiendo ampliar la conversación con el equipo, van a salir varias ideas. Entonces, lo que debiera hacer ahí, es organizar esas ideas para poder determinar cuál es la que tiene mayor impacto. Si ustedes se fijan acá, no les estoy hablando de cirugía cerebral, ni de mandar un cohete a la luna, todo esto es bastante humano, y a veces de bastante perugullo. Lo único que estamos haciendo es darle estructura y forma. Y después que tengamos esas ideas, vamos a probar cuáles son las que van a funcionar de mejor forma. Nuestros resultados clave con, por ejemplo, nuestro subobjetivo. O nuestro OMI, si responde a nuestra visión más estratégica. Entonces, debiéramos empezar a hacernos esas preguntas de inmediato. ¿Esto que estamos haciendo acá, está bien alineado con la organización? Y ahí entra un poco lo que dice Alicia. ¿Esto que ella está proponiendo está alineado con el resto de la organización? Después vamos a querer saber si este objetivo que nosotros estamos planteando es un objetivo medible, específico, como por ejemplo el que planteaba Felipe, de aumentar las ventas, y yo creo que es súper común. A lo mejor tengo que alinear muchas cosas para que eso ocurra. O a lo mejor esto tiene un espíritu más emocional, más aspiracional, más humano. A lo mejor lo que yo estoy buscando, como decía Alicia, es mejorar el concepto que tienen de mi organización. Entonces, eso me va a dejar la puerta abierta para entender qué tipo de subobjetivos tengo que establecer. Cosa que vamos a ver el próximo martes. Y después de entender, y acá también de nuevo viene un poquito lo que planteaba Alicia, vamos a querer entender si es que este objetivo depende de mí o de mi equipo, o si este objetivo depende de otro equipo. Y vamos a tener que ir a buscar a lo mejor el apoyo para poder hacer este cruce a través de la organización, de manera que finalmente podamos perseguir en equipo, en conjunto, a través de la organización, este objetivo y lograrlo. Y finalmente, vamos a establecer el OMI. Entendiendo si este OMI, y esto también lo vamos a hablar en mucho detalle el próximo martes, es una métrica de efecto. Cuando hablamos de la métrica de efecto, por ejemplo, voy a volver, me refiero a las ventas, o lo que hablábamos con el Fredo recién, la cantidad de dinero que tengo en stock, a lo mejor en la bodega. Voy a querer escribirlo como un verbo. Voy a querer, normalmente, si es que es una métrica de efecto, ponerle un número, que lo voy a buscar cumplir dentro del Q. O sea, en el caso de lo mejor de Alfredo, él podría decir, mira, yo lo que voy a hacer es aumentar las ventas en un 10% durante el trimestre. O mantener las ventas, porque como estamos en pandemia, voy a querer mantener las ventas en el nivel anterior tal como estaba, pero buscando que eso tenga un periodo de tiempo determinado, específico. Tú a lo mejor en tu concepto anual, tú a lo mejor te propusiste aumentar las ventas en un 20%, pero a lo mejor no las vas a poder aumentar en un 20% en un trimestre. Entonces, ¿cuál va a ser el valor objetivo que yo voy a buscar para que esto se cumpla dentro del trimestre, específicamente? Y acá, cuando ustedes lo escriban esto, como decíamos un verbo, aumentar las ventas en un X% antes de que termine el trimestre o el periodo que hayamos establecido para trabajar, voy a preocuparme de que mi OMI hable del qué y no del cómo. Porque el cómo es materia de los subobjetivos y de los resultados claves, no del qué, no del objetivo de mayor impacto. Todo esto que menciono es en el caso en el cual yo esté muy claro de que mi OMI es una métrica de efecto, el que tiene un número. Ahora, en el caso de que yo esté persiguiendo algo que sea más subjetivo, más aspiracional, más motivacional, también me lo voy a permitir. Y yo en Doer en el libro, y como se planteó en Intel incluso, cuando partió esto, seguía más esta lógica, voy a liderar el mercado, voy a tener clientes felices. Por ejemplo, veíamos en el Club de Objetivos el trimestre pasado un restaurante en México que su objetivo era servir platos perfectos. No es algo que pueda medir con mucha claridad, cómo determino si es que lo serví perfecto o no, si estaba bien o no. Entonces, lo que voy a hacer al establecer ese objetivo es que le voy a entregar esta carga de darle el número, el valor objetivo a los subobjetivos. Entonces, si es que yo estoy buscando servir platos perfectos, me voy a ver en la obligación de que cuando yo defina mis subobjetivos, esos subobjetivos, al cumplirse, empujen a que se logre este objetivo más aspiracional, más emocional. ¿Ok? Entonces, a lo mejor, si es que lo que queremos es servir platos perfectos, a lo mejor, entonces, uno de mis subobjetivos va a ser disminuir la cantidad de reclamos o aumentar la cantidad de felicitaciones, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo voy a... Pero acá el punto importante, y esto es lo que quiero que mantengan en la retina, es que en algún momento, o en algún nivel del esquema de mi OKR, va a aparecer el número con un valor objetivo que tengo que cumplir dentro del trimestre. Eso es sí o sí. Y en esta sesión, como lo estamos hablando, en el OMI, o si yo me permito explicarlo a través de los subobjetivos, ese va a ser una métrica de efecto, de resultado final. No de cosas intermedias. Las cosas intermedias, las causas, los comportamientos, eso lo vamos a dejar en un nivel más bajo dentro de nuestra jerarquía de OKR. OKR es una tremenda metodología que te va a ayudar a lograr todos tus objetivos. Te invito ahora a que ingreses a ECO KR con tu equipo y que te suscribas en nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo videos que te ayudarán a lograr todos tus objetivos. Juntos Podemos. Juntos Podemos. He Mus Club. Uf. Juntos Podemos. Juntos Podemos. Juntos Podemos. Gracias.